Señores concejales, los distintos bloques, vecinos y vecinas de San Martín de los Andes, compañeros de trabajo de todas las áreas que me acompañan en este momento, los medios de comunicación, a Fernando Bravo, defensor del pueblo y del ambiente, y a toda la gente que está escuchando este discurso de apertura. En primer lugar quiero hacerle entrega al presidente del Consejo del discurso, voy a tratar de no ser largo porque si no aburrimos a todos, pero sí acá está, y también se ha enviado por WhatsApp a cada uno de los concejales, si a alguno les llegó, le va a estar llegando, pero para que también lo tengan de manera un poco más rápida y después, por supuesto, por correo electrónico. Pasaron 79 días, los conté, 79 días y 57 de ellos fueron hábiles. Lo digo esto porque me toca dar el primer discurso, no después de un año, sino de días de haber asumido el 11 de diciembre. Desde que asumimos estos 79 días de gobierno fueron días, les fue a asegurar, intensos, pensados, trabajados y planificados. Teníamos el diagnóstico de la ciudad, sabíamos que la limpieza y el mantenimiento de la misma era una verdadera preocupación para todos. Nuestro San Martín de los Andes no estaba en el mejor momento. Las críticas eran permanentes, no sólo de nuestros vecinos, sino además de los turistas. Estaba convencido que necesitábamos, a partir del 10 de diciembre, dar un vuelco, un cambio de rumbo que marque el norte, el rumbo que iba a tener esta gestión. Y por ello que en los meses que fueron de la transición, el consejo anterior me acompañó para poder sacar un crédito y comprar las camionetas. Que estas camionetas lo que hicieron fue fundamentalmente crear cuadrillas de limpieza como históricamente se hizo, no inventamos nada nuevo. Con un equipamiento nuevo, sumado con todo el trabajo municipal, arrancamos la gestión desde el 10 de diciembre. Inauguramos el gimnasio de Chacarados y inmediatamente ya teníamos todas las camionetas y las cuadrillas de limpieza, que desde ese primer día, todos, absolutamente todos, las vieron empezar a trabajar. Empezar a poner a San Martín de los Andes como tenía que hacer. Arrancar del principio, como la casa de uno. Lo primero que hicimos, cuando vos tenés una gran ciudad como San Martín, que tenés que empezar a mejorarla, era por dónde arrancábamos. Y arrancamos primero por la travesía urbana. ¿Por qué? Porque en nuestra travesía estábamos a 20 días de empezar la temporada y mucho antes porque tuvimos la ratificación de que venía el equipo de Riverplay. O sea que teníamos que arrancar antes con el operativo de limpieza y la ruta y la travesía eran lugares centrales. En la travesía urbana hicimos limpieza, desmalezado, hicimos corte de pasto, reparación y pintura de garitas, hicimos bacheo y reparación de sendas peatonales. Se pintaron las sendas peatonales desde la calle Molina Campos hasta la Costanera. Pintamos las rotondas, todas las rotondas, la ruta 40 y los callejones porque estaban sin pintar y realmente eso era un problema para los vehículos. Y acá quiero hacer una aclaración con la pintura también. Nosotros arrancamos con la pintura que teníamos nos pusimos a trabajar. Si nosotros esperábamos el pedido de suministro, la compra y todos los que han estado en gobierno saben lo que es, no arrancamos más. Después logramos comprar la pintura termoplástica, que la vieron, que tiene más durabilidad, pero lo que no podíamos es tardar para empezar. Teníamos que arrancar y demostrarle a la comunidad de San Martín que habíamos empezado, que arrancamos inmediatamente. Por eso lo hicimos. Y por otro lado, también quiero aclarar lo de la pintura. La máquina es muy pesada, esa máquina es muy buena, pero es de difícil traslado y es muy pesada. Esto también tienen que saberlo los vecinos, porque parece que es simple que se pinta en caliente y nada más. Estamos trabajando, junto con Alfredo, para armar un componente para que pueda trasladarse y que no sea tan difícil poder bajar y levantar esa máquina. Y nos está dando muy buenos resultados, porque de hecho vieron que ya empezó a trabajar y cambia notablemente la percepción de las sendas peatonales. Siguiendo la línea de travesía urbana, ¿qué hicimos? Inmediatamente nos pusimos a contacto con Vialidad Provincial, hicimos tres sendas peatonales sobrelevadas en una zona muy complicada como es toda la zona de La Vega. Era imprescindible trabajar ahí, habíamos tenido muchos accidentes, lo que se había hecho estaba todo roto, no servía, los petriles estaban todos torcidos. Hicimos toda una limpieza de ese lugar y logramos, les diría, los primeros días de diciembre, terminando el mes de diciembre ya teníamos las tres sendas sobrelevadas, que son las que sirven realmente y las que están trayendo buenos resultados. También hicimos con toda la gente de Zinquini, que aprovecho a agradecerle enormemente a él y a todos los trabajadores que desde que arrancamos no han parado de trabajar, ¿qué hicimos con lo que teníamos? Hicimos, trabajamos en dársenas para el transporte público. Es imprescindible, todos los que hemos andado en colectivo, sabíamos que cuando para el colectivo se llenan de tierra y en invierno se llenan de agua por el peso que tiene el colectivo y los pozos que se hacían cuando se bajaba de la ruta. No estamos haciendo una obra faraónica, pero estamos haciendo algo que es sencillo y es simple para la gente. Es imprescindible además. Hicimos dársenas frente al FASTA, frente al CEPEN28 y la Escuela de Música. Son las primeras cuatro que arrancamos y vamos a seguir, vamos a seguir porque entendemos que ese es el lineamiento y realmente la gente lo ha tomado muy bien. Le sirve, no solo los choferes de colectivos, sino los usuarios, reconocen que no es lo mismo subirte a un colectivo cuando frenas y te llenas de tierra que subirte cuando ya tenés la comodidad. Sobre la ruta 48, el municipio hizo las 48 bases para la colocación de las luminarias que va a permitir todo el acceso al EPEC 21, que si Dios quiere el lunes vamos a estar inaugurando e iniciando el ciclo electivo. Se hicieron todas las luminarias, digamos todas las bases para la luminaria, pero el EPEC tiene el trabajo de hacer y de colocarlas. Sobre la ruta 48 pintamos los separadores, hicimos el desmalezado, trabajamos en el despegue de la luminaria en diferentes puntos de la ciudad. Se implementó la poda del arbolado con el chipiado de ramas en el lugar. Era un absurdo trasladar camiones con ramas teniendo una chipiadora. Arreglamos la chipiadora, no solo se hace el despeje, sino que además ahí mismo se chipea. Y lo han visto ustedes, lo han visto los vecinos que lo estamos haciendo. Sobre la avenida Kuesler también necesitamos, primero la limpiamos, porque estaba, todos recuerdan que tenía tierra acumulada de años. ¿Qué hicimos? Pintamos las sendas y la construcción, la separación para que podamos tener una buena identificación. Sobre la avenida San Martín, la primera gestión que logramos gratis fue que un empresario nos pinte todas las columnas de lumbrado público con una pintura antivandálica, que es lo que se utiliza en todos los lugares del mundo, se utiliza en Neuquén Capital, que es ideal para evitar que se peguen y que se afee, digamos, una columna de lumbrado público. Eso fue todo gratis y empezó en diciembre y la idea es poder continuar, pero tuvo cero costo para el municipio. Era gestión, simplemente gestionar y hablar. Entiendo que la mejor manera de entender el contexto, las circunstancias que nos rodean, es estando en la calle, recorriendo, mirando, acompañando y escuchando la diversidad de opiniones. Si queremos que la realidad sea diferente, debemos hacer cosas diferentes. Estoy convencido que la política debe cambiar. Todos los días comienza una nueva vida. Cada día que nos levantamos, enfrentamos nuevos desafíos. ¿Cómo no creer que la forma de hacer política está ajeno a todos esos cambios? La gente necesita que trabajemos por, con y para ellos. Dejemos que las instancias electorales determinen oportunamente su voluntad, pero en el mientras tanto, trabajemos codo a codo para demostrar y demostrarle a la sociedad que entendimos el mensaje. Todos, en mayor o menor medida, somos responsables y en virtud de ello debemos trabajar. No hay lugar ni espacio para la pelea que nos fracciona, que nos divide y que nos aleja. A mí me van a encontrar trabajando para una ciudad unida. La gente nos necesita juntos. La gente nos necesita juntos. No perdamos el tiempo. Tenemos una excelente oportunidad y no la vamos a desaprovechar. Voy a ser el primero en levantarme y el último en acostarme en esta ciudad porque sé la responsabilidad que tengo y seré el primero en reconocer un error como lo hice cuando me equivoqué con los reductores de velocidad en la hoja de los Andes. Mis funcionarios tienen el deber y aprovecho que están todos acá y la obligación de escuchar cara a cara y de transitar cada metro y cada rincón y cada barrio de San Martín de los Andes. Y la prioridad es escuchar y no enojarse. Lo último que tiene que hacer un funcionario es enojarse. Por último convoco para que este no sea el gobierno de un intendente. Les propongo que sea un gobierno donde el Ejecutivo y los 11 concejales trabajemos codo a codo para los vecinos de San Martín de los Andes. Muchas gracias. Aplausos